Hay unos ojos que me miran como el mar Profundos y serenos de verdad Hay unas manos que acarician al tocar Mi cuerpo y alma como nadie más Me mira, me toca, me lleva a ese lugar Flotando en su burbuja de cristal Flotando en su burbuja de cristal Hay una boca que me explica sin hablar Su amor en cada beso que me da Hay unos brazos que me llevan a soñar Me envuelven y no quiero despertar Me besa, me arropa, me lleva a ese lugar Flotando en su burbuja de cristal Me mira, me toca, me lleva a ese lugar Flotando en su burbuja de cristal Flotando en su burbuja de cristal Hay unos pasos que me siguen sin andar Me llevan donde siempre quise estar Flotando en su burbuja de cristal